Chorrito de aceite de oliva virgen extra como hacemos siempre. Y aquí vamos a marcar las cebolletas en juliana con estas tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. La cebolleta, la panceta ahumada que es muy graciosa, muy graciosa. La panceta ahumada tiene toque. Una guindillita cayena, una. Partidita para que pique un poquito, así. Los tomates, tengo cuatro tomates pelados. Estos tomates los pico y los añado. Tal cual. Y los tendremos diez minutos. Ahí, haciéndose. Diez minutos. Y a los diez minutos le añadiremos el tomate que tengo triturado. Y otros diez minutos más. O sea, en veinte minutos tenemos esta base a punto. Le hemos añadido azúcar y sal en la misma medida. Y ahora a esto le añadimos tomate triturado. Así. Desde que se compra en latita he triturado. Ahí. Y otros diez minutos así con el tomate triturado. Esto va a hacer luego que los macarrones sean excelentes. Vamos a poner la pasta a cocer. La pasta, la que está así, la seca, en el sobre o donde compráis la pasta, pondrá el tiempo que necesita para cocer. Ocho, diez, doce minutos. Ello pone, le ponemos la sal y ya tenemos la pasta cociendo. Bien. Pues en el tiempo que se nos termina de hacer el tomate, se nos cuecen también los macarrones. Solo nos queda la albahaca y el queso. Pues yo me quedo cortando la albahaca en juliana para añadirle en el último momento al tomate. En el último momento. Mirad, la albahaca, se la podríamos poner al tomate haciéndose o así, que le va a dar una frescura fuera de lo normal. Y ahora, queso rallado por encima. Un buen queso. Esta es la clave.